¿Sabían que Medellín es el mayor centro urbano de la cadena montañosa andina? Hoy los saludo desde el centro de la ciudad de Medellín, justo enfrente de la biblioteca EPM en el Parque de las Luces, una oportunidad para reflexionar sobre esa ciudad que recorremos en este postre. ¡Bienvenidos! Y el arte tiene sur, y la música de cámara y su temporada de conciertos 2014 encuentran un perfecto escenario en la Casa de Teatro y Poblado, un espacio donde el arte vibra. El próximo 22 de febrero, sábado, a las 6 de la tarde, comenzaremos la temporada de conciertos de la Fundación, con un recital de flauta y piano. La flautista es la maestra Elizabeth Osorio y el pianista Andrés Gómez Brown. Pero esta casa, dispuesta para los vecinos del sector y para todo el Valle de la Burrá, tiene espacios para el deleite y el disfrute, y una programación para no perderse. Tenemos este próximo sábado 22 el primer concierto de temporada con la Fundación Música de Cámara de Medellín, un concierto de piano y flauta. Y el domingo 23 es Domingo al Parque. Dentro del teatro tendremos la obra Pinocho del Teatro Matacandelas a las 11 y 30 de la mañana. Viernes 28 de febrero tendremos a Nijiret con una obra que se llama Los viajes y los encuentros. El primero de marzo la obra de danza Érase una vez y el grupo Al Compás. El 7 de marzo tendremos un poco en conmemoración al Día Internacional de la Mujer al grupo Monte Carlo, un evento que se ha querido llamar Monte Carlo en privado. Y al otro día, el sábado 8 de marzo, vamos a tener a Sereno con paisajes sonoros de Antioquia. ¿Quieren rejuvenecer y mejorar su calidad de vida? Clínica Anti-Envejecimiento con la más avanzada tecnología en rejuvenecimiento facial y corporal sin cirugías. Evaluación sin costo, 444-8354. Conducir las aguas siempre fue un gran reto para los medellinenses, pues con la ciudad ubicada justo en la cañada eran muchas las quebradas, más de 125 las que llegaban al río Medellín. Continuamos con mucho más en este posto. Si estás en plan de conseguir visa para Estados Unidos de turismo, negocios o residencia, puedes contar con Familias Unidas, una firma de abogados norteamericanos con atención en nuestro idioma. 448-6530. Martin Persons es un estilista canadiense muy destacado, experto en peinados recogidos y asegura que un buen peinado puede hacer la diferencia si queremos lucir elegantes y sofisticadas, con clase, coquetas o sencillamente a la vanguardia del amor. Es muy importante que cuando se están echando el acondicionador, se lo echen de medios a punta y con los dedos se lo vayan peinando hacia abajo en la dirección que va al cabello. Este estilista llegó a Colombia de la mano de una importante marca para el cuidado del cabello y presten atención a sus indicaciones para lucirlo siempre fuerte y brillante. Para poder darle volumen al pelo, debes voltearlo en tres partes divididas, darle como un torno y poder subir con los dedos, una, dos, tres, cuatro, cinco y se repite esto varias veces hasta que llega a las puntas del pelo. Y nos despedimos con Sebastián Yatra, un antioqueño de nacimiento que vive en Miami desde los cinco años y desde hace tres comenzó a prepararse oficialmente para su primer paso profesional como cantante y músico. Luego de mucho trabajo y de rodearse de un gran equipo, debuta con el sencillo titulado El Psicólogo. Esta es la canción de este nuevo artista. Y llegamos al final del postre con una propuesta muy bonita e interesante de la Red de Escuelas de Música que nos invita a tener como referentes de héroes precisamente a unos verdaderos héroes, los jóvenes talentosos que hacen parte de la Red de Escuelas de Música. Estas son las cosas bonitas de esta ciudad y con esto nos despedimos de este postre. ¡Chau!